Bueno, pues muy bienvenidos a todos al canal del arte. Hoy, pues la verdad es que es un lujo porque contamos con nosotros con uno de los decanos, de los galeristas españoles, yo creo que una de las figuras también más importantes dentro del sistema del arte en España, que es Norberto Doctor, que está hoy con nosotros aquí, con el cual vamos a charlar un poco acerca, bueno, pues tanto del presente como de las perspectivas de futuro en cuanto a los galeristas principalmente, que es el tema, digamos, con el cual él está más relacionado. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás primero? ¿Cómo llevas este tema de la cuarentena? ¿Qué tal va todo en Almagro? ¿Qué es donde tú estás? Y demás. Pues en Almagro bien, aunque han caído y han muerto conocidos y muchas personas mayores. Esto es motivo de una gran tristeza, ¿no? Pero bueno, pues en Almagro bien, porque es un pueblo no muy grande. Yo vivo muy cerca, a cinco minutos del campo, puedo acercarme a la naturaleza y eso, pero bueno, pues lo llevo como lo llevo. Cada día, pues leyendo, escuchando música, organizando cosas de la galería, en relación con los artistas, viendo cómo están y abordando un poco, dándole a la cabeza a ver cómo va a ser la nueva situación, ¿no? El otro día hablaba con una persona... No quiero ponerme muy pesimista, pero es que ya la situación era bastante penosa. Sobre todo con las galerías que están fuera de los circuitos establecidos, ¿no? Sí, 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 sí. Me jubilé y me vine a Almagro. Sí, 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 sí. Yo sé más o menos cuál es la trayectoria. Por eso decía que eres uno de los decanos de los galeristas españoles. Y bueno, con una actividad de la Galería Fúcar es muy importante en Madrid y yo creo que con mucha influencia, además, y un tratamiento de exhibiciones y de artistas muy importante a lo largo de todo este tiempo. No sé cómo... Tú me dices que lo ves un poco pesimista. Cuéntame un poco cómo puede afectar la crisis o cómo crees que puede afectar la crisis principalmente a las galerías. La verdad es que todo es una consecuencia de lo que no se ha hecho. Hemos vivido una crisis, la crisis de 2008, de la que se estaba de alguna manera saliendo, pero yo creo que hay algo que se viene arrastrando y es la falta de consideración. realmente de la cultura en general, de las artes plásticas en particular, que como estamos viendo, es algo que ni se le echan cuenta y que está completamente desatendido. Pero desde la base, desde la esencia misma. O sea, no se trata, como decía Pepe Guirao, el anterior ministro de Cultura, de hacer actividades culturales, sino de tener un compromiso real y serio con la cultura. Y utilizar la cultura como una actividad más necesaria para cubrir o... evidenciar que se está haciendo actividades, sino de concebir la cultura como un proyecto y un programa que ponga realmente énfasis en lo esencial, en lo sustancial. La cultura como un instrumento, junto con otras disciplinas, para entender el mundo, sacar conclusiones y tener una opinión libre. Eso es lo que haría de los ciudadanos y de España un país diferente. Y eso es lo que falta también en el arte. Pero claro, el arte no es, menos el arte contemporáneo, la vanguardia de cada momento, nuestro evidentemente que también, el arte no es tanquillero. No es tanquillero porque viene, arrastra consigo una serie de carencias anteriores. Es la propia enseñanza, entender el propio código del arte y enseñarlo de la manera que hay que enseñarlo, etc. Y el arte no es un adorno, es un instrumento más para conocer esa realidad a la que me refería antes y entender el arte. Y entender el hecho cultural como una manera de estar en el mundo y el arte no ha de ser ajeno. Bueno, las últimas conclusiones o lo que podemos concluir del comportamiento del actual Ministerio de Cultura es bastante penoso. Sí, sí, sí. No, yo comentaba el otro día, claro, seguro que lo has visto porque comentaba con Marta un poco y quería preguntarte a ti también cuáles eran las, es decir, si por ejemplo el Ministerio de Cultura ofrece un millón de euros en compra de obras, se supone, para diferentes galerías, es una cifra ridícula, lo sé, pero bueno, quiero decir, realmente, ¿tú crees que llega algo a las galerías de ese dinero? ¿Va a llegar algo o es completamente ridículo? Es un parche, simplemente. No, pero es un parche ya a la propia actitud, ¿no? O sea, un millón de euros no va a llevar a nada, no se va a conseguir absolutamente nada. Pero se trata de la actitud de los políticos, de los responsables, de la cultura, con el arte. O sea, no existimos. Y donde la Galería Fúcares está en Almagro es que no existimos, no hay ninguna relación, por mucho que yo intente provocarla, con la Consejería de Cultura, con la Diputación de Cultura, van subida. Y últimamente están haciendo o han hecho actividades de muy dudosa explicación o justificación. Porque te gastas el dinero de una manera y además de repente te vinculan el arte con el turismo, ¿no? El arte y todas las actividades culturales tienen que desarrollar su vida normal y el turismo deberá de acoplarse a esa realidad. Pero la realidad es que no sabemos cuál es, no sabemos ni cuál, de qué manera quieren que sea. Porque por mucho que tú provoques, por mucho que el Instituto de Arte Contemporáneo o la recién creada plataforma de la mancha contemporánea, que se ha tenido que crear precisamente para reclamar un compromiso de las instituciones de la región con el arte y con la cultura en general, por mucho que tú reclames e incluso provoques, el autismo está ahí presente. Y ya está. Entonces te sientes absolutamente ajeno. Además, esta región está muy cerca de Madrid, o muy cerca de Puebla, o muy cerca de Andalucía. Y entonces los artistas se van a buscar contexto y lugar en otras comunidades. Y aquí, contradictoriamente, por cosas que se han hecho últimamente en la región, que no quiero repetir porque lo he repetido muchas veces, pero vamos, lo voy a decir. Una cosa que es una fundación particular, que con dinero público se llama Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha, en el convento de Santa Fe, de Toledo, magníficamente restaurado, donde no hay el más mínimo activo, donde tú relaciones la identidad de la región, la creación de la región con lo que allí se enseña. Solamente hay un artista de la región. Ya, 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 ya. Está bastante oficial. Claro. Pues bueno, todo eso hay que hablarlo, hay que discutirlo. Si queremos que la nueva situación, con el pretexto de la nueva situación, se empiecen a normalizar las cosas. Si no, nos va a tocar, nos va a quedar mucho, mucho campo por abonar y, sobre todo, mucha caña por dar. Claro, es que, a lo mejor, una de las cosas que quizás se podía llevar a cabo, quiero decir, para la fijación, además, como tú dices, de estos artistas o de todo este ámbito institucional, tendría que ver, quizás, con, bueno, pues ciertas becas de investigación en las cuales los propios artistas tuvieran, digamos, un lugar para poder desarrollar este tipo de trabajo. O sea, no es solamente la exposición, sino... Dime, dime. No es solamente la exposición, se trata de la implicación de los artistas desde la llamada institucional. Esto derivaría en una vinculación de la sociedad con el propio... O sea, el artista no se tenga que vivir exclusivamente de lo que venda, es que también, en una situación como la que vamos a tener o como la que ya estamos teniendo, yo tengo en la Galería Fúcares, hay ya algún artista, buenísimo, por cierto, y no porque lo diga yo, pero es que lo es, descargando camiones en el puerto de Valencia. Ya, ya. Sí, sí, bueno, porque, claro, al final hay que buscar la vida. No cabe duda. Y ahora resulta que, en vez de hacer pinturas, pues hace papeles pequeños, porque la cosa no da para más. Entonces, bueno, que se lo hagan mirar. Se lo hagan mirar una vez y que respondan y que hablen. Y cada santo cagó ante su vela. Pero esto no va a seguir así, ni se puede quedar así. Al menos, mucho ruido se va a hacer. Ya, ya. No, yo te decía, hablaba, o la pregunta era sobre la adaptación que puedan tener las galerías a esta nueva crisis, ¿no? Entonces, yo decía que en 2008, pues hubo también un momento en el cual a lo mejor las galerías tuvieron que hacer una adaptación al mercado al cual se iban a dirigir, al coleccionista, o a lo mejor al tipo de obra, ¿no? Entonces, digo, mi pregunta es si ahora tú crees que, por ejemplo, las galerías deben tener una nueva adaptación a todo lo que significa las redes sociales. Me refiero a cuentas en YouTube, por ejemplo, cuentas en Instagram, páginas web mucho más trabajadas que lo que estaban hasta este momento. Entre otras cosas, perdóname, entre otras cosas también, porque quizás la relación que podamos tener a partir de ahora no es la misma. Me refiero a que quizás tú quieres visitar una galería y es posible que tengas que acudir con más carilla o incluso que tengas que pedir hora para poder acceder a ella. A esto un poco me refiero, ¿no? Si esto requiere una nueva adaptación también por parte de las galerías. Y, por supuesto, y espero que sea una adaptación coyuntural y que pronto podamos desarrollar una vida normal. Es necesario que para la contención del arte ten en cuenta que la galería nuestra está en un pueblo que nos llega a 10.000 habitantes. Entonces, mucha gente tiene miedo, tiene reparo, no se acerca, tú programas incluso, visitas, guiadas, etcétera, etcétera, y les cuesta, les cuesta porque las carencias que vienen ya desde la enseñanza primaria, la relación con el arte, de la manera que se enseña el arte y la cultura en general, la pedagogía, es una cosa que es inadecuada. Inadecuada porque saber interpretar todo eso, terminar sabiendo interpretar todo eso, y sobre todo contextualizarlo con el tiempo histórico en el que está hecho, esa necesita de una pedagogía mucho más rigurosa, mucho más rigurosa, y con más tiempo. Y no es algo, es una manera de entender el mundo a través de las imágenes. Ya, ya, ya. Sí, hay. Y nada más. Pero, entonces, la nueva realidad debería, te lo he dicho antes, implicar a todos los factores culturales en la vida de la comunidad. Y hablando de ellos, haciendo uso de ellos, etcétera. La Universidad Popular de Almagro, y yo estuve en su tiempo colaborando con Ignacio Sotelo en la festación, bueno, en la implantación de las universidades populares en España, se partía de la idea de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos. Ahora mismo, la Universidad Popular de Almagro de mi pueblo en la que se podría colaborar mucha gente. Otra gente debería de colaborar o podría colaborar, pues es más un gimnasio y un lugar donde se aprenden serillanas, danzas, no sé qué y no sé cuántos, que un taller de filosofía, un taller de poesía, un taller de arte o de interrelación entre distintas disciplinas creativas que no es cuestión de que la gente no lo vaya a entender aunque no haya ni el bachillerato y ahora tengan más tiempo libre para acceder o no hay necesidad de tener acceso a la cultura, sino que estará en función siempre de un programa pedagógico que ayude a estas personas a entender eso y a utilizarlas como armas de conocimiento, como instrumentos de conocimiento. Entonces, si las instituciones echan manos de los distintos factores a su alcance en el entorno para cambiar esa realidad, tanto mejor, tanto mejor. y no hay que comprar una pequeña colaboración o no sé qué y terminará... Sí, no, al final es una cuestión de educación, ¿no?, quizás. Exactamente, es lo que yo digo constantemente aquí, en mi pueblo, con quien hablo, con quien me pregunta sobre no sé qué, se malvive, se malvive, de la galería se malvive, efectivamente, yo porque la galería ahora la lleva mi hermana, yo lo que hago el programa y organizar internamente o sea, un insueldo, vivo de una pensión humilde y de alguna cosa que puedo ir vendiendo de la colección que he ido haciendo durante 45 años en la que hay realmente cosas importantes que no se ha ido en el pasado. Pero no te utilizan porque les resultas incómodo, además, yo creo que se sienten incómodos, no contestan ni a preguntas que tú puedas hacer o cuestiones que tú puedas plantear en las redes, que es un arma bastante que todo el mundo ve, mi perfil es abierto totalmente a quien quiera entrar. Ellos lo ven, pero no contestan, se callan, salen por la tarjeta, ¿qué quieren ocultar? ¿qué quieren justificar? Es que es de la única manera que una sociedad puede desarrollarse, puede ser realmente más libre. es que no nos puede tener mucho sentido ni al papel de una galería de arte. Ya lo que son cosas fundamentales las que hay que resolver planteándose cuál es el papel de la cultura en un mundo tan necesitado de ella. Sí, yo creo que tienes toda la razón en eso y muchas veces yo creo también lo he comentado con varios amigos que claro, es decir, al final se recorta de sitios que se creen que son innecesarios como por ejemplo puede ser cultura pero finalmente es que hay mucha gente que trabaja en este sector o sea, mucha gente, no solo galeristas, restauradores, conservadores, críticos, comisarios. Es decir, que marca obra, cuadros o dibujos o lo que sea, el que hace los vídeos de la galería, el que mantiene la web, claro, claro, todo. En este caso hemos tenido que prescindir de ella y limpiamos o fijamos la galería nosotros mismos, etcétera, el que vende la pintura para las paredes, claro, todo el trastroquista que hace la obra que últimamente intentamos hacerlo de la manera más económica nosotros mismos con nuestros coches o lo que sea, etcétera, etcétera. Es un estadio de absoluta precariedad. Sí, es eso. Y conforme va evolucionando el mundo tal cual está siendo el comportamiento de ciertas fuerzas políticas extremas, no voy a decir la izquierda, voy a decir si los partidos progresistas no entienden la cultura de una vez como algo fundamental, esa actitud es un caladero de votos para quien no quiero mencionar. Ya, ya te entiendo. Sí, sí, así de claro. Lo siento muchísimo, pero es que no lo puedo entender de otra manera y no puedo entender ni aceptar ciertas posturas absolutamente confundidas, erróneas y autistas ante la realidad. ¿Qué es la realidad? Traguémonos al lado una vez y tomen ustedes no posturas, no se trata de violencia, yo creo que realmente nos falta una derecha realmente europea. estamos en una situación de pandemia muy complicada y lo peor que puede suceder es que estén enfrentados, pero yo creo que el problema radica en que están haciendo de la oposición un arma política para cargarse a un gobierno, y esto es que si caminamos todos en la misma dirección, ni se salva la economía ni se salva la cultura, va a haber que pelear mucho, porque ya se instrumentalizan las emociones con un trozo de tela que sabemos que es una bandera que no se identifica pero que no tiene más trascendencia porque vivimos en un mundo global y yo creo que en este momento yo creo que es el humanismo lo único que nos puede salvar y desde esa dimensión de entender el humanismo lo más humano que puede haber es darle conocimientos a los que nos tiene y dárselos de verdad de tu compañería desde el colegio desde la propia convivencia en la plaza de un bar o en la barra de un bar o en el supermercado que te encuentras con no sé quién porque si no es que estamos sobrando todo lo menos eso Sí, sí, no, no yo entiendo perfectamente te entiendo perfectamente venga vamos con otra cosa dime, dime venga, dime no, te iba a preguntar otra cosa relacionado también un poco cambiamos con el tema este de las redes sociales que hemos dicho hablaba también con algún artista que a lo mejor es algún artista que no ha trabajado con ninguna galería o que no ha fichado con ninguna galería ¿crees que ahora en el mundo en el que vivimos donde cualquiera puede tener una página web o quizás puede promocionar su trabajo de diferentes maneras esto es una competencia directa para lo que significan las galerías y finalmente el sistema del arte o no me refiero a estos Mario Perniola hablaba de estos artistas y los llamaba artistas outsiders Mario Perniola un escritor un italiano hablaba en un libro que se llama El arte expandido hablaba de los artistas outsiders y entonces se refería a artistas que a lo mejor no trabajaban con una galería pero que no trabajaban en el sistema digamos eso es que no trabajaban en el sistema ¿tú crees que ahora con todo este tema en las redes sociales quizás esta crisis puede pegar un empujón también a este? Bueno todo eso está en dependencia del nivel de información y del perfil de colección que se pretende hacer que sobre eso habría muchísimo que hablar claro ¿cómo se compra hoy? ¿el marketing este? ¿de qué galería este? ¿cómo está eso en el índice de la bolsa del mercado del arte internacional? o desde el autoconocimiento que te va dando el propio crecimiento de la colección que no tiene que decirse que tenga que ser súper cara la colección es también un elemento de reflexión y de conocimiento claro y entonces en el momento que tienes dos o tres piezas si esas dos o tres piezas primeras están compradas desde la necesidad intelectual y con el corazón lo mismo ninguna de esas tres piezas están en el hit parade del mercado del arte entonces esas tres piezas si realmente tú eres coleccionista de verdad y necesitas esas piezas y quieres comprar otras esas tres la interrelación intelectual que tú seas capaz de establecer con esas tres te va a pedir cuál es la siguiente si no no hay colección ya ya tiene un conjunto de cosas que tú te crees que es la bolsa y el mercado del arte y las modas de lo que se ofrece en el propio mercado del arte son muy variables depende del marketing del nivel económico de la galería en todo caso y en qué revistas de papel, cuché y todos sabemos a lo que me refiero son capaces de anunciarla o de que salga anuncios caros en una revista de papel, cuché de las que todos hacemos pero que no quiero nombrar artículo al canto elogio entonces la relación íntima y de necesidad personal a la hora de hacer una colección es lo que le da sentido a una colección y a mayor conocimiento mejor colección en España últimamente la mayoría de las colecciones digamos entre comillas importantes son clónicas no crónicas clónicas por el mismo perfil yo he vivido muchas te podría contar muchas anécdotas he vivido muchas situaciones bastante que se gasta un dinero en comprar arte pero que lo que compra es un signo de poder un elemento que le eso porque luego le meten los dedos a algunas personas para que te expliquen qué es lo que realmente tienen ahí colgado al lado de otra cosa que lo mismo es absolutamente contraria a lo que tiene y que no viene a contar ninguna interpretación que no saben decirte ya ya claro que falta a lo mejor un poco de coherencia en todo el ámbito puede ser de la colección la imagen la necesidad pero si tú puedes hacer una colección a la medida de la personalidad de cada cual en función de esa sinceridad que le está faltando al tema ya al asunto y tú puedes hacer una colección con cuatro perras con poco dinero sí yo esto lo decía el otro día no es necesario ser rico para coleccionar arte la sucesión visual de cada obra te va dando realmente sentido de esa coherencia en ese aprendizaje tú te vas quitando obras y sustituyéndolas por otras si tú tienes una biblioteca pues en función de los cantos del libro que son más bonitos o menos bonitos o tienen más de oro o menos pan de oro no me sirve eso para nada me interesan los contenidos y eso está en el mundo del arte de oro porque claro en alguna cena que yo he podido o he tenido que estar con compradores el término coleccionista últimamente yo lo tengo bastante reducido incluso a mí mismo como coleccionista que también lo soy y lo que ha sido una sucesión de nombres tengo un fulanito lo tengo vamos yo tengo dos tengo un venganito también lo tengo tengo no sé qué no ese me falta pero quiero pero bueno esto qué bueno pues fíjate esto hablemos de algo hablemos de algo serio claro claro esto es yo que te interpreta yo hablo del artista marca para eso el artista marca es que tú por ejemplo estás deseando tener una obra de Damien Hirst por poner un ejemplo aunque Damien Hirst pues lo último que está creando no tiene ningún sentido estético sino que simplemente un cuadro con el nombre ¿no? ¿les suena Damien Hirst porque el capitalismo ha repetido global el mercado pin pin Damien Hirst es lo mismo que el otro americano el que hace Jeff Koons Jeff Koons Jeff Koons pues a mí me parece que no tiene ningún sentido prefiero un alfanero de los pocos que van quedando de la alfarería española de cualquier pueblo pero claro a lo mejor a lo mejor es una cosa que pasa quiero decir hablamos de personas a lo mejor que están en un nivel mucho mayor pero quizás lo que tú dices también se puede aplicar a otros a otros artistas ¿no? y a estas colecciones clónicas de las cuales hablas bueno hay muchos artistas que como se hicieron la desinformación que tú ves cuál es el origen del trabajo y sigue pasando el tiempo y resulta que esos artistas siguen haciendo lo mismo según le están marcando la trayectoria del referente y no está aportando nada pero resulta que si los han movido no sé qué falta discurso pero falta discurso y falta debate interno yo recuerdo cuando yo abrí la galería cada tarde en la galería sin tú plantearlo había tertulia venía gente de los alrededores amigos y se hablaba de todo y se interrelacionaba todo yo creo que es que claro eso eso ya no se da claro no que te decía que eso parece que lo hemos abandonado o sea en muchos casos parece que hemos abandonado la comunidad es el ágora el ágora el debate la relación la opinión el arrecetimiento con pues eso claro es que ahora no tengo esto tengo lo otro me lo he llevado me lo he llevado ha subido para arriba ahora está en tantos más mire usted esto no es la bolsa el arte es algo estar mucho más cercano y habría que normalizar la relación de los ciudadanos con él oye una pregunta más respecto a las galerías ¿no Alberto? el otro día bueno y me parece que esta semana también porque tú estuviste en la feria de Jazz Madrid ¿no? en la última feria de Jazz Madrid ¿era o Jazz Fairs? ¿se llama así verdad? Jazz Mad eso es Jazz Mad eso es bueno entonces la galería ahora va a ese perfil de feria porque nuestra economía la economía de la galería de Jazz Madrid no es bollante sí sí perfecto eso por supuesto y además yo además creo que hay una actividad muy importante en Madrid cuando pues tiene lugar además la feria de Arco pero la feria no es solo Arco sino otras muchas ferias que han surgido alrededor y que y que la gente además visita y en muchos casos pues hace compra de obra y Jazz Mad por ejemplo a mí me parece una de las más activas en este caso bueno dime ahora te pregunto dime de precios bajos y hay ferias o sea a mí me encanta la feria del dibujo de Drawing Room sí que hace Mónica Careaga se llama ¿verdad? sí el Arco pues está muy bien este Arco pero también este perfil de ferias y ferias pequeñas que se hacen por ahí en otros sitios pues tienen en sus sentidos ¿no? yo te quería preguntar porque he visto una iniciativa que ellos habían tenido a través también de las redes sociales hace un par de semanas y que consistía en primer lugar en bueno pues las galerías habían ofrecido una serie de dibujos o pequeñas pinturas y en las cuales tú podías pujar en Instagram me parece que por 200 euros este jueves de hecho y van a hacer otra con fotografía a partir de 300 euros fotografía y dibujo y dibujo entonces a mí me parecía una muy buena iniciativa yo creo que también una manera de darse a conocer no solo los artistas o las propias galerías a través también de una red social como una manera además de llegar a la gente en un momento en el cual en lo mejor como decimos la gente no se acerca tanto a las galerías bueno quería saber tu opinión sobre este tema si te parece bien si tú crees que es una iniciativa a trabajar sobre ella me parece perfecto nosotros en la galería futura se ha presentado en la primera subasta de este día tres dibujos que salían de los tres a 200 euros bueno de tres artistas muy jóvenes se han vendido dos uno de Gil y otro de José y ahora el día 28 hay otra de dibujo y fotografía en vez de tres artistas son dos y la galería propone a Javier Allarta que es un estupendo fotógrafo por supuesto lo conozco la galería sí y a Alvarado es un artista que también trabaja con la galería y son obras hechas sobre todo la de Alvarado no la de José la de Javier Allarta es una obra de una serie bastante anterior pero que hemos sacado nuevamente ahora la luz porque tiene mucho que ver tiene mucho que ver un poco la imagen y la relación de la imagen en los medios y tal sobre el confinamiento y bueno luego habrá más nosotros vamos a sacar la galería está empezando a preparar un vídeo de obras de los artistas de la galería durante el confinamiento a precio no más bueno asequibles bueno lo que pasa a lo mejor Norberto con esto es que quizás porque a lo mejor hay gente que nos ve que ve el vídeo y que piensa que el arte es una cosa inaccesible que no es posible para todo el mundo pero a lo mejor con iniciativas a 200 o 300 euros es muy posible iniciar una colección si te apetece de fotografía de pintura de dibujo claro cuando yo abrí la galería en el año 74 me las tuve que inventar porque es que el contexto era muy pobre pero inmediatamente yo creo que por las generaciones de aquella época con mucha más conciencia de la realidad y eran las personas más implicadas que era mi generación yo tenía 24 años cuando abrí la galería pues en la galería como te he dicho había tertulias etcétera etcétera pero para sobrevivir creer un sistema de compra a plazos y suscripciones claro sí, sí también ahora por 50 euros tú puedes hacerte una suscripción a la galería que eso son ¿cuántos son los años? 50 por si pues 600 euros ¿no? 600 euros y te puedes comprar una obra que incluso puede exceder el valor de los 600 euros y tener un plazo más un año más para comprar a plazo eso lo hemos mantenido siempre con la crisis del 2008 bajaron mucho las suscripciones y ahora el panorama y las necesidades de la gente por lo menos en este entorno y quizá llevados por la apatía institucional con respecto a los contemporáneos que tened en cuenta que aquí no tenemos ni un centro de arte ni un museo al que poderle hacer una fuerza una feña en función de un determinado programa o sea estamos absolutamente abandonados abandonados sin decir mínimamente oye estamos aquí sí, sí pero yo creo que al final las compras institucionales fue una cosa que antes de 2008 era bárbaro por decir alguna palabra pero que después de 2008 en muchos sitios se anularon en Castilla y León que es donde yo estoy tenemos me parece que son Patio Reriano Dados de Salamanca Musac de León Cap de Burgos ¿vale? y bueno y Esteban Vicente de Segovia cinco centros de arte contemporáneo en los cuales yo creo que la compra institucional se paró se quedó anulada por completo después de 2008 claro aquí no se llegó en esta región ni a eso no hay un centro de arte contemporáneo que tú digas que sirve para revisar dinamizar contextualizar el trabajo de los artistas que la mayoría se han tenido que ir fuera o dan clases o han tenido que hacer un trabajo lo cual no es a tiempo completo que dedican su actividad a sí claro yo creo que eso es una cosa que pasa en general también porque por ejemplo en Castilla y León habíamos visto también como muchos artistas claro al no tener oportunidad porque antes también existían galerías de arte contemporáneo en Castilla y León pero ahora es que no queda ninguna prácticamente no queda ninguna aquí en Salamanca teníamos tres en el año 2008 las tres desaparecieron en Valladolid me parece que había otra bueno estaba Pedro Lagrán pero al final se ha ido a Madrid finalmente o sea esta es una esta es una situación que claro a los artistas que finalmente no tienen oportunidades en galerías pues le hace emigrar a otros sitios o buscar oportunidades en otros lugares que puedan ser Madrid, Barcelona, Valencia o ciudades Sevilla o ciudades más grandes claro bueno pues yo creo que Castilla-La Mancha está peor que Castilla-León sí al menos en la exposición que yo personalmente vamos me tiré dos años trabajando en homenaje a Marcel Duchamp sí y debo decir a todo el mundo que es maravilloso lo que se hizo en Almagro con esta exposición de Marcel Duchamp y los cursos que se hicieron en torno a esta exposición yo quiero aclararlo para que todo el mundo lo sepa de verdad sí continúa Norbert los cursos que tú te refieres que eran tres conferencias y dos mesas redondas coordinadas por el profesor José Jiménez no apareció prácticamente nadie de ninguna institución cultural y la última mesa redonda en donde empezó a generarse un debate sobre la situación en la exposición pues resulta que nos enteramos prácticamente antes de empezar la mesa que era sábado a las nueve y media de la noche habían puesto la presentación de un libro y gente como la viceconsejera de Cultura y el concejal el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almagro se descolgaron de la mesa y me dice el concejal le digo pero dice ¿de qué vamos a hablar? digo pues del fútbol es una mesa sobre lo que es y lo que hablar es del fútbol de que eres tu concejal de Cultura pues de Cultura cuéntame tu programa y la viceconsejera lo mismo están ahí que la pillo por ningún lado se escamude siempre y ella puso la fecha de la conferencia a partir de ahí pues por iniciativa de los participantes en la mesa en cuestión etcétera etcétera hubo que continuarla dos semanas después en un bar de Almagro de Almagro con el restaurante de un bar de Almagro fuera de las horas de servicio del restaurante y de ahí surgió la plataforma Mancha Contemporánea para pelear por las necesidades que junto con el Instituto de las Artes estamos en la batalla antes que aquí la batalla es grande porque es que el arte contemporáneo no tiene cartas de naturaleza y la que nos quiere vender es más falsa es que por ahí es que por ahí no o ustedes responden o vamos a dar rata pero vamos yo me refiero en ese sentido al contexto que estamos padeciendo en esta región no yo creo que va a ser o sea mi impresión también es que va a ser duro porque claro indudablemente vamos a sufrir recortes yo creo que finalmente va a tener que ser así y lo primero la salud si no no si eso está claro como ustedes dan dinero al fútbol en una el ministro de cultura es que además no se tienen que retirar pero si nadie era impuestionable si pero menos claro yo lo comentábamos con Marta el otro día por lo menos es una persona del sector él conoce y sabe perfectamente cuáles son las necesidades entonces mira para una vez que tienes un técnico un profesional que conoce el sector bueno pues a lo mejor a veces los juegos políticos no los entendemos no bueno si lo que quería el presidente del gobierno era un perfil más político que le gustase al fútbol porque pues que al ministro actual lo hubiese hecho secretario de estado del deporte del deporte claro yo se dejó a Guirao del ministro de cultura porque yo lo es que lo conozco personalmente y soy bastante es que él habría puesto esto en marcha si no y además que indudablemente él tendría una sensibilidad distinta a la hora de recibir pues a los diferentes sectores o bueno pues a las personas que están involucradas yo creo oye aunque por lo menos una sensibilidad diferente para decir las cosas o contar las cosas ¿no? de mi punto de vista a la dirección general de promoción de que desaparezca el ministerio para que lo queremos ya 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 y ya está y te he encendido a una buena ley de mecenato sí claro fíjate porque eso se lleva reclamando un montón de tiempo y no hay manera y pasan los gobiernos y no hay manera de que haya o de que exista una ley de mecenato no pero bueno en fin nos estamos bueno vamos a ver hombre yo creo que a generación y a a pasar prácticas y a intentar sacar esto lo mejor posible para adelante yo yo una última una última una última pregunta que siempre hago cuando terminamos es yo creo que tú como ¿qué opinas de esto? ¿cuál es la visión? ¿pesimista? ¿moderada? ¿optimista? ¿de cara al futuro? yo creo que en reserva porque cualquier cosa puede pasar además es que el panorama político del que depende esto y muchas más cosas está tan liado tan confuso es que con con los ciudadanos que están con los españoles con los españoles que están muriendo con el desastre que estamos viviendo no son capaces de ponerse de acuerdo desde el principio una 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 oposición virulenta y despiadada contra el gobierno que yo no digo que está haciendo bien o que está haciendo mal pero ¿qué sería de nosotros si hubiera un gobierno trifásico a nivel nacional gestionando la pandemia no quiero hablar de política ni muchísimo menos estamos hablando de políticas todo el tiempo porque si algo hay más político en este momento es hablar de políticas culturales y desde luego recemos recemos y mucha suerte a todos mucha imaginación salgamos de esto cuanto antes pero sin la cultura desde luego mal vamos a salir no de la situación de la pandemia sino de la situación de país y me cae no, sí, sí es posible o sea sin la cultura estamos perdidos yo en esta situación vamos en este aspecto estoy 100% de acuerdo de acuerdo contigo entonces bueno a ver qué es lo que sucede vamos a darle un poco de tiempo como hemos hablado quizás hay que reconvertirse trabajar hacer cosas nuevas pero bueno así será es que la situación es muy insegura es que no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia el virus o si va a haber un rebrote y cuáles son los impeses incluso ya a nivel de un mega política intereses que determinan cuál es el comportamiento de los pueblos incluso qué va a pasar con la vacuna que aparezca cuándo va a aparecer la vacuna qué guerra va a aparecer entre potencias yo he creado la vacuna tú lo has creado o va a haber de una manera solidaria vacunas para todo el mundo incluso para los que están padeciendo la crisis imagínate el caso de Brasil o pienso cada día en África yo qué sé hay que resolver cosas y desde luego uno de los instrumentos es el conocimiento que también nos permite una mayor tolerancia muy bien muy bien Norberto pues yo creo que hemos tenido una charla muy agradable sobre el tema yo te agradezco mucho que bueno que hayamos tenido esta entrevista que me hayas dado el punto de vista porque ya te digo estamos pulsando a diferentes miembros del sector artístico y entonces bueno yo creo que tu opinión en este caso pues me parecía a mí considerable y muy importante para que aparezca a ver si pudieras contestar y ya con eso termino con algún político institucional de alguna autonomía por ejemplo la mía u otras a ver si se bueno podemos intentarlo vamos a ver tengo algún contacto incluso a lo mejor lo intento a partir de ahí tú que eres tienes una conversación muy agradable y muy amigas pues consigues un conato de algo y se arranca muy bien este señor no hacemos nada vamos a lo voy a intentar yo voy a intentarlo no te preocupes a ver si también vendría a enriquecer toda esta serie de vídeos conversaciones que tú estás promoviendo bueno pues vamos a vamos a despedir el vídeo simplemente como siempre recordamos a todo el mundo que si os ha gustado el vídeo pues le deis al like por favor que os suscribáis al canal os suscribáis al canal también si no lo habéis hecho todavía que tenemos una actividad constante y que bueno pues simplemente nosotros seguimos con estos vídeos y vamos a intentar seguir con estas conversaciones para más adelante y que nos vemos pronto en un nuevo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo